¡Cocomelon! Y que vuelva a su hogar El pequeño pajarito Con miedo se sintió Pío, pío, hizo Y su familia lo escuchó Salieron los niños Para ayudar Al pequeño pajarito Y que vuelva a su hogar El pequeño pajarito Envuelto y sano está Su mamá estaba feliz Porque ya lo encontró Buscamos la escalera Para ayudar Y el pequeño pajarito Así vuelve a su hogar El pequeño pajarito Miraba a su hogar Muy caliente fue papá Que subía sin parar La madre saludaba A su nuevo amigo El pequeño pajarito Ya casi volverá El pequeño pajarito Bien cuidado está Urra, dijimos Para celebrar Buscamos una cuerda Para ayudar Y el pequeño pajarito Ahora está en su hogar Papá fue muy valiente Y del árbol se bajó La escalera al suelo se cayó Papá dijo ¡Cielos! ¿Pueden adivinar lo que pasó entonces? Papá fue muy valiente Y volvió A su hogar He... He... The... He... Ha... He... He...